Hola a todos y todas, hoy os traigo una review del libro Un Día Más de Vida de Amanda Alves y vamos con el vídeo. Bueno si no os lo he dejado ya os dejaré por aquí como siempre la portada, es un libro que fue una colaboración, una lectura conjunta, nos cuenta la historia de una chica que debería haber muerto en un accidente pero fue salvada por otro chico. Jun, esta chica tiene una vida muy difícil, su padre es alcohólico, ha crecido sin su madre y se encuentra de repente con otro hermano pequeño que cuida. El chico que la salva, John, muere tras el accidente y sube al cielo por así decirlo y se convierte en el ángel de la guarda de esta chica para intentar mejorar un poco su vida. Es un libro que es bastante corto, no llega a las 150 páginas si no me equivoco y además se lee súper rápido, es un libro muy ameno con una situación muy de día a día, sobre todo de la chica que ocurre en muchas ocasiones y es una situación que vive bastante dura, pese a que sea más habitual de lo que creemos. Además una cosa que me ha encantado es que toca varias cosas de varias religiones, no se queda con una sola, toca lo que es más allá, una vida después de la muerte, toca también lo que es reencarnarse y es algo que me ha encantado que haya mezclado. Su libro como os digo se ve súper rápido, además está contado desde el punto de vista de los dos chicos principales y lo recomiendo totalmente. Y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.